Quiero olvidarme de nuestro amor Una semana y un día duraría Entre tus brazos por siempre de morir Quiero alejarme tan lejos por más allá Como las aguas de río yo pasarán por nuestro amor Quiero alejarme tan lejos por más allá Como las aguas de río yo pasarán por nuestro amor Juraste quererme tanto para siempre En más no pretendes tanto amarme ya Juraste quererme tanto para siempre En más no pretendes tanto amarme ya Mi ausencia será tu olvido ingrata En tu corazón quedará mi llanto y mi dolor algún día Es el conjunto musical despertar coronguinos Te canta Alejandro Aguilar y Teresita de Corongo toda la vida Quiero alejarme tan lejos por más allá Como las aguas de río yo pasarán por nuestro amor Quiero alejarme tan lejos por más allá Como las aguas de río yo pasarán por nuestro amor Juraste quererme tan lejos por más allá En más no pretendes tanto amarme ya Juraste quererme tanto para siempre En más no pretendes tanto amarme ya Ahora sí tengo amor Ahora sí tengo razón Contigo yo no llamo Con otras y con tu amor Andarás con tu querer Llorarás por el amor No sabrás a quién querer Porque yo tengo razón Ahora sí tengo razón Contigo yo no llamo Con otras y con tu amor Andarás con tu querer Llorarás por el amor No sabrás a quién querer Porque yo tengo razón